Los juegos, la triple zancada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y de nuevo el delirio. Si las ucranianas en España compiten como si estuvieran en casa. Se lo decía antes con Beso Nova y se lo digo con Natalia Godunco. Segunda posición para ella. Esto significa que las dos ucranianas van a estar en el podio porque Beso Nova está primero, Godunco está segunda.